Hola Capricornio, hoy es miércoles 25 de marzo de 2020 y es posible que como efecto astral de la luna nueva de ayer, este es algo distraído, distraída y demasiado irrealista y por eso es menester que actives tu lado psíquico, mental. Tú tienes la capacidad de absorber la energía de los otros como una esponja y esto puede ser contraproducente porque si te rodeas de casos, de historias o cuestiones negativas, al final te sentirías depre y agotado o agotada, precisamente ahora que las noticias alrededor del mundo están plagaditas de noticias negativas. Es momento para ponerse una buena película, para ver algo divertido, para desconectar un poco de lo que está pasando fuera. Toma medidas para proteger tu privacidad e integridad personal, sobre todo a nivel mental. Eres un signo fuerte y robusto, pero también eres sensible porque tienes tu corazoncito. Evita discutir con quienes tratan de molestarte todo el tiempo. Así podrás canalizar tus pensamientos a actividades mucho más creativas, sobre todo ahora que tienes la buena influencia astral de Venus a tu lado. Por lo tanto, bueno, todo está bien, ¿no crees? Además tu regente ya te comenté hace unos días que ha cambiado de signo y todo parece que se hace un poquito más liviano, un poquito más ligero. Poquito a poco vamos avanzando a Capricornio. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te inquietes por malestares pasajeros, los cuales pueden estarte preocupando demasiado. Las ideas pocondriacas debes alejarlas de tu mente, pues no te benefician en nada. Y durante esta etapa precisamente lo que menos se necesitan son alarmismos y muchísimo menos saturar las urgencias médicas que están dedicándose a lo que verdaderamente es importante. Ojo, si tienes un problema de verdad, acude. Pero si sientes que, mira, además esto se nota mucho incluso en gente que no es hipocondríaca, notar por ejemplo los inicios, ¿no? Cuando a alguien le hablan de un problema de salud y lo que sea ya los dos o tres días empiezas a notar tú que te duela esa parte, haz una meditación o ponte una película divertida, pero desconecta. O sea, no te agobies con todo lo que esté pasando alrededor porque si no lo puedes absorber. Para el tema laboral estás en un ciclo productivo. Los trabajos relacionados con el hogar, la familia y los negocios basados desde casa ahora, precisamente que se está poniendo tan fuerte el tema del teletrabajo, están muy bien protegidos en estos momentos. Aprovecha esta buena energía para sacar adelante esos planes estancados y poner a funcionar tu capacidad de trabajo. Para el tema económico-financiero te has estado preocupando demasiado por cuestiones del pasado, por cuestiones financieras. Además, como eres el signo fuerte que sabe administrar muy bien las finanzas, probablemente seas empresario o empresaria porque hay un gran porcentaje de capricornianos o capricornianas que lo son porque sabes administrar muy bien el dinero. Por lo tanto, debes trabajar con el dinero concreto con el que cuentas ahora y no sigas haciéndote ilusiones pensando en cosas que no tienen una base lógica, que no tienen una base, una raíz coherente, ¿no? Dos y dos son cuatro, no son lo que tú quieras que sea o lo que el entorno diga que son, ¿entiendes? Metafóricamente, claro. Para el tema emocional se ha iniciado un ciclo que, como te comentaba antes, el planeta Venus está muy bonito con respecto a la energía que te envuelve y estás en lo que se llama el momento de los reencuentros y las soluciones amorosas y sorpresivas. Además, te enfrentas a quien hace mucho no ves y recibes noticias de una persona que te interesa y que no está a tu lado. Todo digital, ¿eh? Todo virtual. Que a nadie se le ocurra salir a la calle a reunirse con nadie en cuanto a que tu país esté en confinamiento, por supuesto. Hay un cambio positivo en tu vida, en tu forma de ver la realidad, en tu forma de ordenar tus cosas. Si ya tienes pareja estable y estáis viviendo esto juntos, tomáoslo como una gran prueba de fe, como una gran prueba del destino para que vuestra relación se fortalezca, para que se haga más fuerte, más intensa todavía. Para el tema energético, tu energía es moderada. De la mañana a la noche, la verdad es que tienes un día con una energía estable, relajada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la tenacidad o el tesón, que son cualidades que unidas a tu paciencia y persistencia te ayudarán a alcanzar el éxito absolutamente en todo. En negativo, cuidado porque que las cosas marcharán bien, pero luego a lo largo del día puede que haya un ligero giro. El tema no es que haya un ligero giro, el tema es cómo te tomas tú ese giro. Esa es la clave, ese es el factor que tienes que analizar, ¿no? Cómo permites que algunas cosas te sobresaturen y otras no. Por otra parte, cuidado con dejarte influir por quienes tratan de manipularte. Incluso en las redes sociales, no me cansaré de decirlo, que la gente manipula un montón también por escrito. Y en cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes un día con una mente maravillosa. Siempre tienes la mente maravillosa, pero hoy la posición astral indica que puedes estudiar lo que te dé la gana, puedes estudiar lo que te venga en gana y aunque te hayan enviado trabajo para estudiar a casa, como si no te han enviado trabajo para estudiar a casa, tú vas a seguir aprendiendo porque eres uno de los signos más inteligentes y vas a poder por ello. Así que adelante. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes creatividad, paciencia y armonía. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes fortaleza, muchas ganas de hacer cosas distintas y creatividad también. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy tienes un día realmente estimulante, bonito, feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu día capricornio. Hasta mañana.